¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vacuna está bárbara, espero que los chinos avancen con esto. Va Cobelli, se va la pelota hacia el costado. Acá nace todo, ¿no? La polémica a los ocho minutos del primer tiempo, cuando Cobelli va a buscar una pelota al lateral. Y ven lo que yo les contaba, el árbitro vuelve a ver qué pasaba con Salmerón, que había quedado en la mitad de la cancha. Y nadie se imaginaba nada de ir a un lateral simplemente. ¡Roja! Claro, y nadie entiende nada. ¡Cobelli! ¡Roja! ¡Roja! ¡Cobelli! Y Cobelli sale disparado. Primero se quedó como helado cuando recibe la roja. Y después Cobelli sale al árbitro que es... Helado es lo que tiene que dejar de comer, Cobelli. Además, Adrián Galante, se llama en línea, que estaba sobre la calle, sobre la tribuna que está en calle Sucre, y es el que ve absolutamente todo, y no sé si Florencio o Daniel leían un mensaje recién de un hincha de instituto que estaba ahí. Que insultó a la tribu. Insultó, de acuerdo a lo que decía el árbitro o en línea que dio algunas declaraciones cuando terminaba el partido, insultó y se tomó los genitales, Cobelli, y eso es incitación a la violencia, y eso es expulsión, está bien. Sí, aparte yo he pensado, en el sentido común, el tipo no va a inventar, el juez de Lina no va a inventar una cosa así. Ni se le ocurriría. Claro. Bueno, ¿vieron ustedes que el tiro al arco, pese al que estaba con 10 era Talleres, fue de Salmerón? Fue casi, le diría, el único tiro al arco en el primer tiempo, porque el instituto más allá que tuvo el monopolio de la pelota, no generó nunca una acción de riesgo en serio frente a Brasca, se paró muy bien Talleres atrás y le impidió los caminos al gol. Pero en el segundo tiempo era otra cosa, o sea, entró consistre y generó realmente un desparramo. Tenía un par consistre. Va Forlín, golazo de Forlín. Que no había tenido un buen primer tiempo, este muy buen jugador que tiene instituto. Por eso hace un poco el gesto como aquel famoso de Riquelme, hacia la gente, porque dice, a ver, a ver, ¿qué me decían? Porque en el primer tiempo la gente estaba muy enojada con Forlín. Entonces por eso se pone las manitos como el topollillo, cuando hace el gol, como diciendo, y ahora que me dicen, y ahora que me van a reclamar, golazo de Forlín, así ganaba instituto, así conseguía el gol de la victoria en el clásico. Insisto, no había estado muy preciso con los pases en el primer tiempo y demás, pero es un muy buen jugador, acertó en el segundo tiempo, y después seguía instituto. Fíjense, Forlín, tapa al arquero, le queda consistre, después a Romero. Era el mejor momento de instituto como para liquidar el partido. Y acá viene la polémica. Para mí no hay penal. No hay penal. No hay penal. En la cancha me pareció que no había penal. No hay penal de Celis a consistre. No hay penal de Celis a consistre. No, de ninguna manera. El propio consistre va, que creo no era el indicado para patear el penal, pero él lo quiso hacer. Fíjense en el rebote. ¿Y si él lo inventó? Le queda más cerca todavía que en el penal. Tapa muy bien Brasca, y le queda ahí, despacito, al palo derecho. No, le pegó fuera. Justicia Divina. No fue penal, lo erró. Ahí está. Ahí está. A los seis minutos del segundo tiempo, instituto. Venía corriendo con Sermaten y le ganó en la carrera, y bueno, me quedó, y quedó el espacio realmente, y bueno, la agarré bien también. Acordá que no jugaron bien, ¿no? Los clásicos son clásicos. Nosotros, lo que pasa es que, no sé a qué le llaman jugar bien ustedes. Nosotros, un partido malo nuestro, no sé, creo que, en comparación de lo que yo hoy me tocó ver, hay equipos que no juegan a nada, pero que no juegan a nada en serio. Para mí, instituto, los 90 minutos tuvo la pelota e intentó jugar. Contra ocho tipos que se meten atrás, es muy difícil entrarle. Instituto intentó siempre por abajo, por arriba, por los costados. Tuvimos la situación y pudimos abrir el partido y ganar un clásico que no hay que jugarlo bien, hay que ganarlo.